y a nosotras más ya se va a realizar el sueño de amor que pasa de nada y yo me voy a quedar muy triste ya sin importarme nada sin importarme nada yo sé que no fui para ti y lo que sucedió se perdió en la nada se perdió en la nada ¿eh? ¿está para el teléfono o es la bocina? es el teléfono es el teléfono